Quizás hoy ves que el tiempo lo esperó Sin creer quién sos perderás esa visión Tarde es para empezar a construir tu vida Sin más quedas llegarás a soñar Sin creer si le soñarás Y poder así seguir Si Dios no es olvidar Y escapar del miedo de la Navidad Mis sombras saben de dónde vas Camino infiel de la verdad Sin más quedar llegarás a soñar Sin creer si le soñar Y poder así seguir Si no puedes olvidar Escapar al miedo de la Navidad Solo no estás por la verdad Puedes morir hoy tal vez Si vas a soñar ¡Gracias! 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 Se entienden Si no puedes olvidar Y escapar al miedo de la realidad De descanso hay De descanso hay De descanso hay De descanso hay S響 De descanso hay Gracias por ver el video.